El Evangelio se anunció en China en el siglo V, bajo la dinastía Tang. La comunidad de cristianos fue floreciente. A partir de las últimas décadas del siglo XVI, varios misioneros católicos fueron enviados a China. Se habían elegido con gran esmero, teniendo en cuenta además de su espíritu de fe y amor, sus capacidades culturales y sus cualidades en diversos campos de la ciencia, en especial de la astronomía y las matemáticas. De hecho, gracias a estos y al aprecio que demostraron los misioneros por el notable espíritu de investigación de los estudiosos chinos, pudieron establecerse relaciones de colaboración científica muy provechosas. La calidad de la vida religiosa de estos misioneros indujo a no pocas personas de alto nivel a sentir la necesidad de conocer mejor el espíritu evangélico que los animaba. A finales del siglo XVI y primeros del XVII, fueron numerosos los que, una vez adquirida la debida preparación, pidieron el bautismo y llegaron a ser cristianos fervientes. En aquel periodo, el cristianismo se vio como una realidad, que no se oponía a los más altos valores de las tradiciones del pueblo chino, ni se oponía por encima de ellos, sino que los enriquecía con una nueva luz y una nueva dimensión. Gracias a las óptimas relaciones existentes entre algunos misioneros y el mismo emperador Kang Xi, éste promulgó en 1692 el primer decreto de libertad religiosa, en virtud del cual todos sus súbditos podían seguir la religión cristiana y todos los misioneros podían predicarla en sus vastos dominios. Como consecuencia, la acción misionera y la difusión del mensaje evangélico se desarrollaron notablemente y fueron muchos los chinos que, atraídos por la luz de Cristo, pidieron recibir el bautismo. Pero desgraciadamente, la complicada cuestión de los ritos chinos irritó sobremanera al emperador Kang Xi y preparó la persecución, fuertemente influida por la del vecino Japón, que se extendió desde la primera década del siglo XVII hasta el siglo XX, matando a misioneros y a fieles laicos y destruyendo no pocas iglesias. Entre ellos se encuentra San Agustín Shao Rong, sacerdote diocesano chino que, impresionado por la paciencia de Monseñor Dufres, había pedido ser contado entre los neófitos. Una vez bautizado, fue enviado al seminario y después ordenado sacerdote. Arrestado, sufrió crueles suplicios y murió en 1815.